La alcaldesa metropolitana Helen Fernández aseguró que seguirá trabajando en el 2016 por y para los ciudadanos, al tiempo que el diputado reelecto Richard Blanco nombró una serie de tareas que emprenderán de inmediato luego de que se juramente la nueva Asamblea Nacional. El equipo metropolitano continúa trabajando por la ciudad de Caracas con la misma fuerza. Nos correspondió elevar de la Caracas metropolitana a nivel mundial para reafirmar nuestro compromiso en fortalecer la presencia de nuestro gobierno local con temas fundamentales como son medio ambiente, urbanismo, transporte, descentralización y por supuesto la gobernabilidad. Aquí está preparado el proyecto de ley que vamos a entregar a la Asamblea Nacional para devolverle los recursos y la función a un alcalde electo, pero sobre todas las cosas. A una ciudad que queremos nosotros, porque ese es el sueño de Antonio Ledesma, un guariqueño que está prestado aquí en Caracas y que lo ha hecho bien, que tengamos una ciudad para la vida. Minx y Capriles envió un mensaje de esperanza al pueblo venezolano y una solicitud al gobierno nacional. No perdemos la esperanza de que el presidente Maduro tenga sin déresis finalmente y que en un acto de constricción y en un acto de amor de ese que él dice que siente hacia su país, entienda que este grupo de venezolanos son también tan merecedores de una ley o de un modo que él lo tiene como hacerlo, de decir nos equivocamos y simple y llanamente empezamos el 2016 de manera diferente. Ledesma cumple diez meses de detención arbitraria. La audiencia preliminar ha sido diferida en nueve oportunidades y el tribunal que lleva el caso no ha fijado la nueva fecha de convocatoria.